El Urso Hotel y Spa está ubicado en un palacio restaurado, a 5 minutos a pie de la estación de Metro B Alonso Martínez. Ofrece elegantes habitaciones, conexión wifi gratuita, spa y gimnasio. Las habitaciones están decoradas con detalles elegantes de diseño y cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana y minibar. El baño privado dispone de bañera, ducha, zapatillas, albornoces, artículos de aseo y secador de pelo. El spa del hotel está gestionado por Natura Vice e incluye zona de agua, servicio de masajes y gimnasio. El Urso Hotel y Spa cuenta con restaurante, y hay muchos sitios para comer en las calles de los alrededores. La famosa zona comercial de Serrano se encuentra a solo 15 minutos a pie del hotel. En la recepción, abierta a las 24 horas, se ofrece servicio de información turística y de venta de entradas. A menos de 20 minutos a pie están la Puerta del Sol y el Parque del Retiro de Madrid. Se ofrece aparcamiento privado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!